...que se me hinchó a la tripa, ¡bu! Tampoco. Yo un día le dije a una señora, ¿estás embarazada? Y no estaba. De pequeña, cuando tenía 10 años. Y se lo tomó fatal. Y yo pensando, joder, que se remate. Tener eso porque tal. Pero yo tenía 10 años. Yo le dije, no, estás embarazada. Es una niña buena. Ay, gracias por el regalo. CIN 29-101. Una cosa, tanto tiempo juntas os tenéis que mosquear o algo, ¿no? Sí, es que está, es que... Atrévete. Atrévete. A ver, tú haz como que te da un honor a hacer. Y tú haz el caballo. Y tú ponte un conejo. Déjame un par. ¿Qué? No se peleen. Si estáis haciendo que nos peleemos, chicos. Es que estáis poniendo conflicto entre las hermanas. Os vino la regla a la vez. Tres días de experiencia. ¿Se aguantan un golpe en la boca del estómago? Pues no. Y espero que nadie me dé un golpe ahí porque eso es muy duro. Muy duro la vida. La verdad. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, Fabi. Quiero traer al gato, tío. A ver si consigo. A ver, trae a la gata. Miau. Me está viendo los vecinos, madre mía. ¿Su mamá debe ser portero de belleza? Ay, gracias. Pues mi madre es guapa, pero, o sea, sin más. Tampoco somos modelos ninguno en la familia. O sea, normal. ¿Qué? Lo más raro que hemos dicho de gemelas... Lo más raro. No hacemos nada raro. Ya. Somos chicas normales. Somos chicas muy normales. Sí. No sé. Pa' raro tú. Pa' raro tú, tú, tú. ¿Raro? ¿Qué hemos hecho? Nada. Es que, como gemelas, raro. Es que no. Es que somos buenas chicas. Somos básicas. Somos unas good girls. Somos. Hola. No se me ocurre nada raro. Igual para ti es raro. Guillermina, muchas gracias. Igual lo que para ti es raro, para mí es normal. Ya. Hablar a la vez. No sé. Eso. Decir las mismas cosas cuando vemos la misma cosa. Eso es raro. Bueno. ¿Salieron en búa? No, en vía. Que yo, ser modus. Vale, a ver, son reptilianas, no, puede haber que haya, yo que sé, no lo sé. Yo creo que no soy eso, eso es malo. Pero te crees que soy tan famosa como para entrar en un grupo de reptilianos, perdona. Pero que eso da igual, o sea, hay gente que igual no está conocida y entra, pero que yo no me uno con el mal, chicos. A ver, pero una cosa, los reptilianos comen bebés. ¿Tú me ves cara de comer bebé? No, no, ostras, ostras, ostras. Piense un poco, por favor. Es returbio. O sea, fuera la caca de mi vida. La caca. Encima esa gente no somos esa cosa. Dicen que son los reyes de Inglaterra y así. Bueno, cambiamos de tema. La reina Isabel y así. A ver, bueno. Pero eso es Illuminati, ¿no? Illuminati, no sé. ¿Qué? ¿Qué hacen rituales, pero satánicos? Nosotras somos cristianas, ¿cómo vamos a hacer rituales satánicos? Yo no sacrifico bebés, eso me parece una abominación. O sea, por favor, en el nombre de Dios. Adiós. Pobres bebés, aparte. Total. No entiendo esas cosas. Yo no sé pijama, pues es de Shein. Cada vez que miro Shein, Shein. Esto, de otra tienda, pero esto es Shein. Oye, una cosa. Yo no llevo pijama, ¿eh? Esto es ropa de calle. No, pero que lo dicen queriendo. Ya lo sé. Que había un tren que la gente decía. Mi infancia 2020. Ah, gracias. Gracias. Hola, hola. ¿Quién me dio primero? Yo. Ella le di una patada y yo le dije. Sí, una patada. Venga, sal. Sí, una patada. ¿Puedo mostrar tu outfit? Sí, claro. Este es mi outfit. Y este es mi outfit. Es imposible tomar este pelo, de verdad te lo digo. Ay, socorro. Le intento dar forma, pero está loco. Le vamos a poner una correa. Brasil, yes. Yes, Spain, Brasil. ¿Qué? ¿Se le cae el pantalón o la de verde? Es que, Paula, tío. Me queda un poco grande. Yo tengo otro pantalón debajo, mira. Así. Que si no así sería como muy... ¿Qué? ¿Me lo quito o me lo pongo? Bueno, podría ser también así. ¿Me lo quito o no? Que voten. Que voten. Que voten. A ver. Encuesta. Si queréis que me quite. No te quites. Nah, pero para que vean el pantalón de abajo. ¿Queréis que me quite los pantalones? ¿Qué pregunta es esa? A ver, pero... Que tengo otro por debajo. Bro. Chill. A ver, ¿queréis o no ver el pantalón de abajo? Para todos, sí. Azules no. Igual la gente dice que son pantalones normales. Sí. Quieren ver mis gallumbos. No. A ver, pues si queréis ver mis pantalones secretos... Secretos. Sí. Me los quito por vosotros. Sí, bueno, ¿qué mal suena eso? Me los quito por vosotros. A ver, tío. Es que si piensas todo mal... Vale, vale, vamos a pensar en positivo. Vale, os voy a hacer unboxing. Va a hacer unboxing de sus doble pantalones. ¿Por qué hablas así? ¿Cómo así? Doble pantalones. A ver. Yo me voy, esto es... Ya está. Cringue wordy. Nada, es un pantalón normal. Lo peor es que no sé a quién se le cayó aceite. A no sé a quién. Y sé que siempre que hay algo malo, insinúa que he sido yo. Cuando luego se descubre que es ella, es como... Bueno, a ver. No sabía. Es como... Claro. En caso de duda, de Paula la culpa. ¿Me quedo con estos pantalones o me pongo los otros? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Recuerda mi nombre? Me lo os quito, ¿vale? Pero si veis medio sucio esto, es que está pasado por lavadora y todo, pero como es aceite pasado, de moda. Está. Cambia tus pantalones, Aitana, imítame. ¿Y sabéis que debajo de estos tengo otros pantalones? Es broma, es broma. ¿Te imaginas? ¿Queréis tener otros pantalones? No, queréis tener otros pantalones. Saludos para Kenini. Saludos. Kenini, eso no son fans de Kenia. Bueno, a ver. ¿Qué os ha parecido los pantalones que tenía ahí abajo? ¿Os ha sorprendido? A bien, a mal. Igual realzan más la figura, pero no sé. Los otros es más chill. No sé. ¿Cuál es vuestra reacción? Pues normal, ¿qué van a decir? Un pantalón gris normal de todo.